Alabarte para mí es cosa grande Adorarte para mí es algo grande Alabarte para mí, oh Dios amado Es la fuerza de mi alma y de mi ser Oh alma mía, alaba de hogar En espíritu y en verdad Alabarte para mí es como el agua Que si dejo de tomarla me desmayo Adorarte para mí, oh Dios amado Es el gozo y la alegría de mi vida Oh alma mía, alaba de hogar En espíritu y en verdad Aleluya 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 algo grande, adorarte para mí es cosa grande, alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser, oh alma mía, alabarte para mí, oh Dios amado, eres unirito y en verdad. Alabarte para mí es cosa grande, adorarte para mí es algo grande, alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser. Amado Los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, oh Dios amado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, oh Dios amado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, oh Dios amado. Muchas veces vino a mí el desaliento, de dejar los caminos de Dios, y hasta el polvo de la tierra descendía. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, oh Dios amado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, oh Dios amado. ¡Aleluya! 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 Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, oh Dios amado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, oh Dios amado. Aleluya Seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero Seguir igual Aunque el diablo me traiga Miles de tentaciones Yo no voy a dejar Parme arrastrada Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Ahora quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Mi salvador Ahora no, no vivo yo Más Cristo vive en mí Por eso no, no quiero Seguir igual Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Yo quisiera para ti Una vida consagrada Ser un hombre agradecido Ser un hombre agradecido De ti De ti Yo quisiera para ti Lo más lindo, lo más bello Alabarte todo el día Así 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 Aleluya 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 Yo quisiera para ti Yo quisiera para ti Lo más lindo, lo más bello Adorarte todo el día Así 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 Aleluya 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 Yo quisiera para ti Lo más lindo, lo más bello Adorarte todo el día Así Así Aleluya 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 Será causa para yo alejarme Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre único a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Dime que estaré cerca de ti Que los años no serán causa para yo alejarme Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Aleluya Y yo estaré cerca de ti Y yo estaré cerca de ti Y yo estaré cerca de ti Que los años no serán causa para yo alejarme Dime Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque llegue la vejez Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado Dime que el tiempo pasará Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que aunque el tiempo pasará Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí